¿Cuál es el último anuncio online que te llamó la atención? Es probable que lo vieras entero e incluso que hicieras clic en él. ¿Lo tienes? Es muy probable que este anuncio que recuerdas sea en vídeo. Y es que algunos estudios apuntan a que más del 78% del contenido que consumimos en la red es en formato vídeo. Dicho esto, no existen dos campañas exactamente iguales ni dos anuncios exactamente iguales, aunque muchos se parezcan. Así que no sería tan raro que hicieras una prueba con anuncios en vídeo y en imagen y obtuvieras mejores resultados con el anuncio en vídeo. Puede ser, la publicidad no es una ciencia exacta. No obstante, si una campaña en vídeo se hace bien, su potencial es claramente mayor al de una campaña en el que usemos solo anuncios de texto o solo de imagen. A continuación, te enseñaré cómo puedes sacarle partido a los anuncios en vídeo a favor de tu negocio, de tu proyecto. Me llamo Alba Brotons y soy especialista en campañas de publicidad online y licenciada en publicidad y relaciones públicas. Soy de Alicante, de La Terreta, aunque desde hace unos años vivo en Utrecht, en Países Bajos. Del sol a la lluvia para tener de todo. Durante unos años fui probando varias disciplinas, SEO, copywriting e incluso diseño web. Pero finalmente encontré mi lugar cuando descubrí Google Ads y más tarde Facebook Ads. Ahí supe que lo mío era el PPC. Y cuando hablo de Google Ads incluyo a YouTube Ads y cuando menciono a Facebook Ads también incluyo a Instagram Ads y a Messenger. Desde 2008 aproximadamente, trabajé para otros hasta que en enero de 2019 decidí hacerme autónoma. Por fin. Y fue bastante liberador. Soy freelance desde entonces, bajo mi marca Código Búho. Tengo la web CódigoBúho.com, donde tengo un blog y un podcast. Entre mis clientes más destacados, evidentemente, está la Escuela Nómada Digital, con la que he colaborado en varias ocasiones, ocupándome en la gestión de las campañas de Google Ads. Gracias a que he gestionado desde campañas de pequeñas pymes con presupuestos muy reducidos hasta campañas de grandes influencers con presupuestos de cientos de miles de euros anuales, tengo una visión bastante amplia de cómo ha ido evolucionando la publicidad en sectores muy distintos. Y sé qué estrategias de marketing online tienen más posibilidades de funcionar con éxito y cuáles no. Y la tendencia está muy clara. El formato en vídeo está en auge y deberías comenzar a incorporarlo en tu estrategia de publicidad online si aún no lo has hecho. En este vídeo te mostraré las ventajas del vídeo frente a otros formatos publicitarios y te daré algunos consejos para que logres crear anuncios eficaces en Facebook Ads y en Google Ads. En YouTube, concretamente. Vamos allá. Aunque está muy manida, la típica frase de que una imagen vale más que mil palabras es cierta, no es una exageración, ya que nuestro cerebro procesa 60.000 veces más rápido las imágenes que el texto. Tenemos mayor capacidad de retener el contenido visual que cualquier otro formato de información. De hecho, se estima que el contenido online que incluye información visual registra un 84% más de visitas y un 94% más de clics y se comparte hasta 40 veces más que los textos planos. Pero su mayor logro es que el contenido visual consigue hasta 567% más de clics referenciales que el contenido en texto y esto a nivel de SEO, de posicionamiento orgánico, es algo a tener muy en cuenta. Pero, ¿y si comparamos imágenes y vídeo? Bueno, pues se sabe que los vídeos ganan por goleada. Se comparten hasta 1.200 veces más que las imágenes y suelen tener un mayor engagement a nivel publicitario, ya que es mucho más fácil contar historias que transmitan emociones, ya sean buenas o malas, a través de un vídeo más que con una imagen. Y esto es lo que engancha al usuario. El storytelling es una práctica muy exitosa a la hora de retener la atención de la gente, que es, en resumidas cuentas, el arte de contar historias. Esto, el storytelling, es una de las primeras claves que determinarán el éxito o el fracaso de una campaña en la que utilices anuncios en formato vídeo. Apelar a las emociones vende, eso es un hecho. Otra de las claves que contribuyen a que un anuncio sea efectivo es la simplicidad y la claridad en el mensaje a transmitir. Hay que saber sintetizar y elegir un único objetivo por campaña. No vale querer que el usuario compre un producto y además se inscriba en tu newsletter y de paso le echo un ojo a estas ofertas que tienes. No. Un anuncio, un objetivo. No hay más. No hay que marear al usuario con varios mensajes. Por otro lado, un error muy común a la hora de hacer anuncios en publicidad online es no impulsar el engagement del anuncio con una llamada a la acción única y clara. Lo que en marketing llamamos un CTA, es decir, un call to action. Por ejemplo, apúntate ahora, accede hoy a la oferta, únete ya, etc. No hay que esperar a que sea el usuario el que llegue a esa conclusión. Mejor si se lo decimos explícitamente y le invitamos a hacer lo que queremos que haga. No tenemos que esperar a que el usuario sea ni muy listo ni tenga mucha intuición tecnológica. Otro consejo para hacer publicidad efectiva, que viene de la mano de un estudio realizado por Facebook, reveló que cuando un anunciante integra la marca o el producto a lo largo del anuncio en vídeo y no se limita a poner el logo o la firma al final, se recuerda mucho mejor y no se produce el efecto vampiro, que es cuando un usuario recuerda el anuncio pero no recuerda al anunciante. Otra de las claves que aumentan las posibilidades de tu éxito en la publicidad online es definir muy bien a tu audiencia y distinguir entre los diferentes avatares para hacer publicidad específica de cada uno de ellos. Por ejemplo, tuve un cliente que vendía máquinas de fisioterapia y tenía tres avatares diferenciados. Fisioterapeutas profesionales que buscaban aparatos para realizar su trabajo, personas mayores con dolores crónicos normalmente y deportistas con lesiones. Hicimos la prueba de realizar campañas generales para generar ventas de todos estos avatares a la vez y también por otro lado hicimos campañas específicas para impactar a cada uno de estos avatares que tenían necesidades diferentes a las del resto de avatares. Es obvio que prueba ha salido mejor, ¿verdad? Efectivamente, el que mucho abarca, poco aprieta. Esto también se ve muy claro en un estudio realizado por la agencia Abinfluencer que sostiene que las campañas en redes sociales que realizan los microinfluencers, que son aquellos que tienen entre 3.000 y 10.000 seguidores en Instagram más o menos, son mucho más rentables que las colaboraciones que realizan con influencers de mayor alcance, por encima de los 50.000 seguidores. Y esto no solo se debe a que normalmente los microinfluencers se implican más en las acciones publicitarias, sino que sus seguidores suelen tener un perfil muchísimo más definido que los influencers grandes. El último consejo que te voy a dar en este vídeo para sacarle el mayor partido a tus campañas de publicidad es haz pruebas y analiza. La intuición es buena, pero puede fallar. Y los números nunca mienten. Guíate por el análisis y ante la duda invierte en probar. Hacer pruebas te ayuda a conocer muchísimo mejor a tu audiencia, así que nunca es una pérdida de dinero, no lo veas así, porque el conocimiento es poder y con cada prueba sabrás más de tu audiencia y estarás más cerca del éxito. Empieza con un presupuesto más pequeño y conforme vayas consiguiendo rentabilidad en tus campañas, ve aumentándolo de forma progresiva. No te frustres, no tires la toalla. Si tus primeros anuncios no consigues los objetivos propuestos, ya que dar con la clave conlleva tiempo, perseverancia y un poquito de paciencia, vuélvalo a intentar. Repasemos los consejos que te he dado para aumentar la efectividad de tus campañas hoy. Primero, utiliza el storytelling. Simplifica y enfócate en un solo objetivo por anuncio. Crea llamadas a la acción. Integra tu marca o tu producto en la narrativa. Define a tu audiencia y segmenta por avatares. Y por último, haz pruebas y analiza. En los próximos vídeos de este curso gratuito sobre anuncios en vídeo en Facebook Ads y YouTube Ads, vas a aprender a plantear campañas para tu negocio o para tu proyecto en base a tus objetivos, ya sean de notoriedad, consideración o de acción. Verás qué tipos de campaña de publicidad existen en Facebook Ads y en Google Ads, que te permitan utilizar el formato vídeo. Aprenderás a crear y utilizar audiencias para cada plataforma para impactar al target correcto. Verás también algunos ejemplos de campañas originales creadas sin demasiados recursos. Y por último, te enseñaré algunas herramientas útiles que te ayudarán en la creación de creatividades en vídeo a tu medida. Bueno, pues vamos allá, nos vemos en el siguiente vídeo.